¡Aleluya! Bueno, amados hermanos y amigos de los medios cibernéticos, Dios bendiga a mi gente en www.randyailand.net Dios bendiga a mi gente, también bien linda, en Randy Island Oficial, la gente de YouTube, saludo, gracias por apoyarnos en nuestro canal de YouTube Cuando usted entre a YouTube, busque Randy Island Oficial, ahí entre, suscríbase y también ponche la campanita Cada vez que estemos en vivo, le va a llegar un aviso, y ese aviso le van a decir cuando estemos en vivo Y con ese aviso usted nos puede ver cada vez que estamos transmitiendo en vivo También si quiere buscar en Facebook, busque evangelista Randy Island ¿Dónde estamos? En Colorado Hoy, estamos hoy en Colorado, ahora, en vivo, en septiembre Teníamos esa sorpresa, estamos de campaña aquí Dios te bendiga, Anthony Amén Saluda a los hermanos, ahí tú también, ya mismo te paso, salúdalo Bendiciones a todos desde Colorado, es un placer estar aquí con nuestro hermano Randy Island El evangelista Anthony, que me fue a buscar al aeropuerto con Sabino Tenemos esta sorpresa, vamos a grabar paisaje bonito Vamos a grabar diferentes áreas para que usted lo disfrute Pero también vamos a transmitir los cultos de poder Estamos planificando los martes también estudio bíblico para hacerle de edificación Si no le da tiempo de ver algo en vivo, busque nuestra página oficial Busque Randy Island oficial en la página de YouTube También los miércoles a las 4 de la tarde Escúchenos en la gran cadena por Faro de Santidad Faro de Santidad.com, miércoles a las 4 de la tarde Que el Señor les bendiga Vamos a hacer una toma hermosa de todo este lugar Para que usted lo disfrute adelante El evangelista Anthony Siempre con cuidado para abajo, como te explico Colorado, Colorado, mire que hermosura Colorado le gusta a muchas personas Si hay personas que sacan, sacan sus vacaciones para venir acá Y aquí estamos con Anthony tratando de Siempre sintonice el canal porque tratamos de llevarle videos Paisaje, incluso para los niños Para que los niños disfruten Mira que agua más critalina Los que crean en mí, dijo Jesús En el último gran día de la fiesta Anthony dijo Jesús Los que crean en mí Como dice la escritura Mire eso, oiga ese ruido De su interior correrán ríos de agua Viva Perdóname que somos bíblicos ¿De qué quiere que le hablemos? Si que lindo es hablar de Dios Que privilegio Es llevar la palabra A veces la llaman en el campo misionero A veces la llaman en el campo misionero Andamos en burrito En canoa Pero ahora a veces la llaman en el campo misionero Pero ahora a veces Dios nos sube en aviones Y cruzamos de un sitio a otro También nos encontramos con lindo paisaje Disfrútenlo Junto a su familia Miren a esos hijos que vean Los videos que vamos a estar subiendo En estos días de paisaje Es Jesucristo Que apareció en misión a Saulo Te bendiga Te guarde Alce sobre ti su rostro Tenga de ti misericordia Y ponga en ti paz Ram Diálen oficial en nuestro canal Adiós